Muy buenas tardes, las lluvias han vuelto a ser muy importantes en el Mediterráneo en las últimas horas y ojo porque a lo largo de la tarde se prevé de nuevo tiempo complicado en puntos de este sector del país. Fíjense cómo ha llovido con esta intensidad, por ejemplo, en puntos de la Comunidad Valenciana, de la provincia de Castellón, en Baleares, para que se hagan una idea, en apenas 48 horas en algunos puntos de las islas se han registrado ya más de la mitad de lo que suele caer en todo un año, en ocasiones lloviendo de forma torrencial y ojo porque a esta hora ya comienzan a activarse algunos núcleos, descargando especialmente ahora mismo en áreas del mar, pero por la tarde volvería a complicarse previsiblemente la previsión. De hecho, por ahora se mantienen estos avisos por lluvias, por tormentas a través de la EME, todos estos en Aragón, en Cataluña, Comida Valenciana, Archipiélago Balear y ya para mañana sí es cierto que esperaríamos una remisión de esa inestabilidad, pero para el lunes comenzaríamos una nueva semana de nuevo con tormentas en aumento y además afectando a más regiones. De momento, fíjense, el Meteosat nos muestra esa perturbación que ayer se gestaba en el Mediterráneo, como ha descargado con importancia en las últimas horas. Ya hasta hoy comienza la actividad más importante a registrarse en zonas marítimas, pero esperamos que a lo largo de la tarde se registren nuevos chapornos puntualmente intensos, tormentosos en Valencia, en Castellón, en la desembocadura del Ebro, en zonas de Nuevo Cataluña, de la comunidad dragonesa, de Zaragoza, de los Pirineos, de Baleares y para mañana, pues un tiempo aún inestable, pero no tanto como en las últimas horas. De momento, jornada de mañana a la mañana más soleada, con un aumento de nubosidad por el oeste a lo largo del día, con esas lluvias apareciendo al final hacia el oeste de Galicia y por la tarde le sumaremos esa nubosidad de evolución que vuelve a gestarse en puntos de los Pirineos, con importancia pueden descargar en el Pirineo catalán y en otras zonas también del interior de la comunidad dragonesa, de Cuenca, de Albacete y sistemas béticos, también a últimas horas en Las Pitiusas, sin descartar que algún chubasco pueda acercarse a zonas del litoral de la comunidad valenciana o catalana, incluso algunos apareciendo al final en áreas del centro, zonas del Alto Ebro, con más sol en el Cantábrico Oriental, también en Canarias y todo ello con esas temperaturas que para mañana aumentan de forma incluso evidente con movimientos de componente sur a orillas del Cantábrico. Podríamos ver 30 grados a la sombra, por ejemplo, en Bilbao. En el resto, sin grandes variaciones, iremos aún hablando de valores que superan los 24 en amplias zonas del país. Este fin de semana vuelve a dejarnos tormentas importantes, chaparrones apareciendo en las próximas horas en áreas de Baleares, de la Comunidad Valenciana, de Aragón, de Cataluña, mucha precaución especial en carretera. Mañana seguirían, pero ya bastante más debilitadas. Esta noche les esperamos con esa previsión del arranque de esta próxima semana que anuncia de nuevo inestabilidad más extendida a muchas zonas del país. Feliz tarde, les esperamos. Muy buenas noches. Ya han vuelto a repetirse algunas tormentas y chaparrones en áreas de la vertiente mediterránea, del archipiélago lear, pero no tan intensas como la de las últimas jornadas. Mañana volverá a registrarse algo de inestabilidad en este sector del país. Fíjense cómo lucía el sol durante buena parte del día en Valencia. Nada que ver con esas tormentas de ayer, por ejemplo, que se registraron de forma intensa en Castellón. Hoy se ha registrado con más intensidad esa inestabilidad en la provincia de Girona, de Barcelona, por la mañana en el archipiélago balear. Y seguiremos aún hablando de inestabilidad. Sí, mañana remiten, pero el lunes de nuevo cobrarán más fuerza y más extensión. Fíjense qué es lo que tenemos. Temperaturas en capas algo más altas. Y observen ese aire frío, esos colores amarillos, verdes, que continúan adentrándose en las próximas jornadas en nuestro país, que junto con el flujo húmedo que permanece llegando del Mediterráneo, ya saben que propicia la formación de esa precipitación virulenta que puede descargar de forma puntual grandes intensidades, grandes cantidades. En el metro sata apreciamos aún esas tormentas, que desde por la mañana se registraban en el norte de Baleares, como por la tarde volvían aún a formarse en otras zonas, en áreas del centro, del nordeste hasta ahora descargando fenómenos tormentosos en estos sectores del país. Y para mañana seguiremos aún hablando de cierta inestabilidad. Esperamos una mañana de domingo más soleada. Por la tarde la cola de un frente va a dejar un aumento de nubosidad en el noroeste peninsular, lluvias al final del día hacia el oeste de Galicia y por la tarde, precisamente, será cuando vuelva a formarse toda esa nubosidad convectiva, que puede descargar de forma más intensa en el Pirineo catalán, en el resto de los Pirineos, interior de Cataluña, de Aragón, hacia el este también de Cuenca, de Albacete, sistemas béticos, al final del día en las Pitiusas, sin descartar que algún chaparrón con tormenta también a últimas horas puede acercarse a zonas del litoral de Valencia, de Castellón, de la desembocadura del Ebro, más sol en el extremo norte, en el Cantábrico, y también predominan los cielos poco nubosos, especialmente a partir de las fases centrales del día, en el archipiélago canario, todo ello con temperaturas en claro ascenso en las comarcas del norte, en Cantabria, en País Vasco, en Navarra, podríamos volver a hablar de valores que rondan los 30 grados, también en el Principado de Asturias, 28, 28 de Mienobrense, por encima de los 24, 25, de nuevo en muchas zonas del interior y del sur peninsular, pero arrancamos semana con esa inestabilidad en aumento. Seguimos con más tras un consejo. ¿Cumples 18 este año? Si es así, estás de suerte. El Bono Cultural Joven te está esperando con 400 euros para disfrutar de la cultura. El único requisito, haber nacido en el 2004. Puedes utilizarlo en cine, teatro, conciertos, festivales, danza, videojuegos, museos, libros, revistas, suscripciones a prensa, plataformas de televisión o de música. Solo tienes que acceder a la web bonoculturajoven.gob.es con tu certificado digital o clavada en salas si todavía no has cumplido los 18. Identifícate, rellena todos los campos y firma. Hazlo antes del 15 de octubre, es la fecha a tope para darse de alta. Si cumples 18 este año, solicita ya tu Bono Cultural Joven. Con 400 euros dan para mucho. Bono Cultural Joven, una iniciativa del Ministerio de Cultura y Deporte de España. Hoy de nuevo las precipitaciones y tormentas han vuelto a concentrarse en áreas especialmente de Cataluña, de Castilla-La Mancha, de forma puntual en otras zonas del interior de la Comunidad Valenciana, del Archipiélago Balear. Para mañana volverán a registrarse de forma más debilitada, pero recordamos que arrancaremos semana con un aumento de la inestabilidad en más regiones del país y, por cierto, con un descenso importante de las temperaturas. Por hace unos segundos seguimos con más. Mañana jornada relativamente tranquila, aun con algunas tormentas en el Tercio Este. El lunes se intensifica la inestabilidad en más zonas del país. Eso lo vemos ya con detalle mañana. Feliz noche. Les esperamos. Ya lo saben. Gracias. 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 Gracias.